¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, una vez más la reina Leticia con problemas en el pie y yo no sé si a razón de ese neuroma de Morton eso ha conllevado a que un pequeño golpe, no sabemos de qué gravedad es el golpe, ella ha dicho a los periodistas que estaban allí presentes que no, por lo raro, ¿no? De verla cojeando y con calzado deportivo y evidentemente se le pregunta y ella dice, bueno, que ha sido un accidente doméstico claro, aquí ya podemos hablar de que, bueno, en fin, a lo mejor estaba viendo las redes sociales, Jaime del Burgo, se dice, ¿no? que tiene red social la reina Leticia infiltrada, ¿no? con un perfil falso en el cual a lo mejor está viendo las cosas y le ha pegado una patada, una mesa o algo no, no, es broma, es broma. Bueno, era una elucubración, una broma mía. Vamos a empezar, si os parece, con el vídeo en cuestión hablando a los periodistas y viendo cómo cojea realmente, puede que sea por el neuroma de Morton y que ese golpe a consecuencia de que ya de por sí tenía el pie mal se le haya grabado, puede que sea así, a lo mejor ha sido una chorrada que si no tuviese el neuroma de Morton ese desde hace dos años, recordemos, del año 2022, pues no hubiera sido para tanto pero bueno, se le ve como vendado, ahora lo vamos a ver, como vendado y como que uno de los dos pies está como vendado aunque lleva el calzado se le nota un poquito y bastante gordito y es por eso, porque parece que está como vendado y demás, ¿no? así que nada, si os parece, vamos a ver qué es lo que ha sucedido. ¡Comenzamos! Así que no os hago esperar más, vamos a ver el vídeo en cuestión, ¿vale? y luego comentamos la noticia ¡Guau! ¡Guau! Se ve coge, ando bastante fijaros fijaros con las deportivas vamos a fijarnos en el pie, porque creo que uno de los dos si os fijáis el pie izquierdo es que, creo que es el pie izquierdo el que, digamos, los cordones como que están menos apretados se ve como más abiertos y es porque creo que tiene un ventaja en el propio pie, ¿vale? es que, no sé si en este vídeo lo vamos a ver, pero he visto otros vídeos en el cual creo que he visto la venda, ¿no? no se escucha muy bien, pero bueno, está ahí a los periodistas explicándole ¡Guau! va arrastrando el pie, vamos hasta que no le den la radiografía, no sabe hasta qué punto puede ser grave pero bueno, fijaros, ¿no? cómo está apretando los labios cómo va arrastrando la pierna o sea, ya no solo el pie, es que va arrastrando la pierna, ¿eh? bueno, ahí la claman ahí uno le grita cornuda no hombre, es broma, es broma qué malos sois, ¿eh? si es al revés en teoría hombre, es muy querida, ¿eh? en verdad, es muy querida Reina Leticia y bueno, donde va donde va siempre el aplaude bueno, ahí vemos que que acudía a ese a ese evento y vamos a ver, vamos a ver si os parece qué es lo que ha dicho exactamente porque no nos hemos enterado bien pero aquí tenemos la noticia y vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho a los periodistas bueno, la Reina Leticia se ha fracturado la farange proximal del dedo central del pie derecho provocado por un golpe del dedo central si recordáis tercer, cuarto dedo es donde estaba el neuroma de Morton casualmente, casualmente ahí lo dejo porque no recuerdo lo que no recuerdo si el problema lo tenía en los dos pies o solo en uno dice el pie derecho provocado por un golpe contra una mesa cuando estaba en su residencia del Palacio de la Salsuera lo que le va a obligar a usar zapato ancho y plano las próximas semanas para aliviar el dolor bueno, le va a venir bien por las dos cosas, ¿no? para que se recupere un poco o sea, no es que no es que tenga recuperación pero al menos para que esta semana no le duela por el problema del neuroma de Morton porque eso no tiene cura realmente simplemente que si no vas con calzado alto estás mejor, claro y bueno la próxima semana para aliviar el dolor han informado fuentes de la Casa Real pero bueno estamos hablando de que se ha fracturado una falange proximal del dedo central del pie derecho y según ha dicho una radiografía que está esperando para ver un poco la gravedad del asunto, ¿no? la reina ha llegado este lunes al teatro real para asistir a un concierto organizado por la Fundación Princesa de Girona y se la ha visto cojear debido a la molestia que le causa la lesión bueno, ahí tenemos las imágenes una mala suerte ha explicado la reina Leticia pero esto se cura no sabía lo que tenía hasta que me hice la radiografía ah, ya se la ha hecho ha comentado doña Leticia a los periodistas tras ser preguntada qué tal se encontraba sí, ya se la ha hecho pero que no tiene el resultado creo que, me he entendido ¿no? la reina sufrió la rotura del dedo hace unos días según la fuente de casa del rey bueno, aunque participó con aparente normalidad el pasado sábado en la jura de bandera de Felipe VI en la Academia General Militar de Zaragoza cuando se la vio con un calzado de tacón bajo doña Leticia tuvo que soportar fuertes dolores según la fuente si yo es que esto lo veo absurdo es decir cuando uno tiene un problema cuando uno tiene un problema físico de dolor o sea, yo creo que la salud es lo primero ¿no? que no, es que queda oye, pues mira yo te digo una cosa si está justificado porque se siente mal que se ponga un calzado que no es decir no, es porque me gusta es porque oye, si ahora mismo se lleva ir en chaqueta o en trajeada como iba ella ¿no? con pantalón largo o es que no se ve bien aquí si era atrás si era minifalda o falda bueno, minifalda no falda o pantalón pero en tal caso si este traje va con un pantalón que hubiera sido lo lógico con el calzado plano creo que no hubiera estado mal ¿no? de hecho es que se lleva yo no le veo necesidad ¿no? o sea, se entiende si está mal está mal y listo ¿no? bueno, a la reina se le ha puesto un vendaje que le une el dedo fracturado con el dedo al lado una sindactalila sindactalilia terapéutica bueno, estas cosas que dicen los médicos que no nos enteramos de nada y le decimos ¿pero qué? ¿pero eso qué es lo que significa? bueno, para favorecer la inmovilización digamos que se unen varios dedos en este caso pues se une un dedo con otro para que se mantenga fijo ¿no? entonces se usa otro un poco de soporte de ayuda ¿no? también debe aplicarse hielo y guardar reposo en la medida de lo posible si bien su voluntad es mantener su agenda en actos públicos es decir que dentro de lo que cabe para no ir en sillita de rueda pues ni en ni tampoco con muletas pues prefiere caminar poco pero caminar bueno, la Casa Real ha apuntado que el tiempo de convalescencia se va a prolongar unas semanas hasta la consolidación de la faranja fracturada lo que le va a obligar a seguir usando calzado cómodo y ancho incluso en actos oficiales o de gala ha apuntado la fuente en el acto de este lunes la reina ha llevado sin atar los cordones de la zapatilla del pie lesionado para ir más cómoda o sea, si os fijáis ha tenido que ir así y claro como el pie no va tampoco bien atado por eso iba arrastrándolo ¿no? el loco os estaba diciendo parecía que un zapato que es llamativo ¿no? uno que va como muy apretado y el otro va como los cordones como muy muy flojo entonces no sé si es porque también bueno, sí ya lo ha dicho ¿no? los dos dedos van como como claro unidos me imagino que por un vendaje claro bueno, un nuevo problema de salud que se suma a su neuroma de Morton que esto hay que recordar que lo tiene desde el año 2022 que esto no va a cambiar el neuroma de Morton no tiene cura tiene como mucho que la operación que sería como adormecerte esos tres dedos más cercanos de donde está el neuroma y te digamos que te queman o te eliminan te extraen esos nervios de los dedos del pie que por otro lado es como quitarte esa alerta ¿no? si algún día se te cae algo en el pie se te puede cortar y ni te enteras ¿no? porque no lo sientes en fin también es un problema ¿no? la lesión en el pie derecho se une a lo que la reina Leticia sufre de manera crónica en el pie izquierdo de los dedos nominado neuroma de Morton hemos hablado en este canal muchísimo de eso un pinciamiento del nervio del hueso metatarsiano que le provoca dolor e inflamación cuando está de pie sin moverse durante un tiempo prolongado esta afección le obligó a sentarse en el besamanos previo a la cena de gala bueno la que ya comentamos en los Países Bajos en Holanda mediados del pasado mes de abril y es lo que digo si es antemuerta que sencilla pues nada ella misma yo sinceramente creo que la salud es lo primero yo entendería perfectamente mira tengo esto ya no se me puede curar y a partir de ahora voy a estar así yo lo entendería pero bueno que ella haga lo que quiera conveniente es su vida es su pie y nada mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo